Hola, Arnulfito, ¿cómo le ha ido? Venga, hablemos de política. Yo, monito, no, que mamera, monito, usted otra vez con ese tema. Toda esa man... Culo. ¿Cómo así? Sí, Harry defiende el Caquetá. ¿Dónde, hijo de... Se me ha defendido el Caquetá? Harry defiende la Amazonía. Pura y física, m***a. A ver, denme un ejemplo. Harry busca regular y prohibir los plásticos de un solo uso para conservar los ríos de Colombia. Venga, hablemos de política. No más pitillos, no lo necesitamos. No más cubiertos desechables. Uno puede traer acá esos contenedores del almuerzo. Todo eso, las bolsas plásticas. No se imaginan el daño que eso le hace a ustedes. Vean esta hermosura fuente hídrica que tenemos en el departamento de Caquetá. ¿Sí vieron el basurero? Por eso hay que seguir con la ley de prohibir los plásticos de un solo uso. Vamos a avanzar en esta estrategia para que esto no ocurra en la Amazonía colombiana. No son solo los mares, es también el riesgo que tenemos sobre la Amazonía. Un tema, incentivos para, incentivos de traer un tributario para aquellos empresarios de la industria del plástico de un solo uso para que migren a otras materias límites. Aquí no vamos a quebrar a nadie. Y vamos a evitar que un solo empleo se empiega en Colombia porque le viene su actividad económica de la producción o comercialización de plásticos de un solo uso. El ministro del Medio Ambiente no está apoyando a Juan Carlos Lozada, Añajardo y González de la bancada liberal en prohibir los plásticos de un solo uso. Emitió un concepto negativo ante ese proyecto de ley defendiendo a su plástico y afectando los mares y los ríos de Colombia. El Congreso aprobó en primer debate el proyecto que prohíbe la utilización de plásticos de un solo uso. La iniciativa busca reducir el impacto de estos elementos en el medio ambiente. La iniciativa aprobada por unanimidad en la Comisión Quinta de la Cámara busca que a 2025 se eliminen los elementos de un solo uso. Buscar las alternativas que sean necesarias para promover otro tipo de materiales que puedan ser biodegradables y no generen impactos al medio ambiente de manera negativa. Le damos la palabra a continuación a Jarrí González, amigo también liberal, autor de este importante proyecto. Gracias Ciro. Gracias a las situaciones aquí también y qué bueno que en este momento histórico de país usted haya asumido el rol de presidente de la Comisión para darles más tranquilidad a los recicladores en Colombia. Ellos deben tener mucha tranquilidad sobre este proyecto de ley, deben estar muy tranquilas con su articulado. E igualmente a la industria y al plástico que tiene que irse acomodando a la situación que estamos viviendo en Colombia. Este es un proyecto vanguardista que va a transformar la historia de este país respecto a la protección del medio ambiente y particularmente el agua. No es solo los océanos sino también el agua dulce, el agua en las regiones colombianas. Yo me sumo a los agradecimientos. Tenemos plásticos de un solo uso. Ya es hora de decirle pistola al plástico.